Tip. To greet someone, we often ask questions para saludar a alguien, por lo general hacemos preguntas también. However, we usually do not engage in long conversations during a greeting, pero usualmente no hacemos conversaciones largas durante un saludo. Give brief responses and keep them positive. Da respuestas cortas y manténglas positivas. Ok. So, exercise 1.4. Ejercicio 1.4. Complete the following conversations with appropriate greetings and conversation. Completa las siguientes conversaciones con el saludo apropiado y conversación. Use a variety of expressions. Usa una variedad de expresiones. It's 7 a.m. Son las 7 a.m. Brenda arrives at work and sees her supervisor, Donald. Brenda llega al trabajo y ve a su supervisor, Donald. Brenda greets him. Ok. Son las 7 a.m. y Donald es su supervisor. Entonces, ¿qué puede contestar? En este caso es formal, así que puede decir hello o how are you o puede decir good morning. Ok. Donald greets Brenda with a question. Donald saluda a Brenda con una pregunta. Lo más probable es que, how are you? ¿Cómo estás? Brenda replies y Brenda responde diciendo I'm fine. And you? Yo estoy bien. ¿Y tú? Esas son opciones. Claro que también podría usar como este I'm great. O este I'm doing fine. O pretty good. Muy bien. O puede decir ok. O puede decir not bad. Cualquiera de esas opciones está bien. Ok. Número dos. It's 1.45 p.m. Son las 1.45 p.m. Jason is a student in the school cafeteria. Jason es un estudiante en la cafetería de la escuela. He sees his friend Jose. Jason greets Jose. Este, él ve a su amigo Jose y lo saluda. Así que, ¿cómo puede ser su lado? Son amigos, están en la cafetería, así que es algo informal. Así que puede decir hello there, howdy, hi, hi there, hey, hey there. Or, how are you? Digamos que dice hey there. And then Jose replies with a greeting and a question. Así que Jose contesta y saluda con una pregunta. Entonces la pregunta puede decir how are you? ¿Cómo estás? O puede decir what's up? También what's up es una forma, es una pregunta. ¿Qué pasa? Y Jason replies, Jason contesta. Puede decir not much si le pregunto what's up. O puede decir I'm fine si le pregunto how are you. ¿Ok? La siguiente, número 3. It's 9 p.m. Son las 9 p.m. Harry has just arrived at his night job and sees her supervisor, Miguel. Harry acaba de llegar a su trabajo de noche y ve a su supervisor, Miguel. Miguel greets Harry with a question. Miguel saluda a Harry con una pregunta. La pregunta es más probable. How are you? How are you? ¿Cómo estás? Harry replies and asks a question. Harry contesta y pregunta otra pregunta. I'm fine and you? Or what about you? Estoy bien y tú? Entonces Miguel replies. Miguel replies. Miguel contesta. I'm fine too. Estoy bien también. Or I'm doing well. Estoy bien. ¿Ok? Número 4. It's 10 a.m. Son las 10 a.m. Mohamed is at work and sees his co-worker. Mohamed está en el trabajo y ve a su compañero de trabajo, Shannon, in the hallway, en el pasillo. ¿Ok? Mohamed greets her. Mohamed la saluda. Como es un co-worker, puede ser neutral o puede ser informal. Así que opciones tenemos. Digamos que esta vez es un neutral porque no los hemos usado. Hello. How are you? And good morning. Digamos que le dice hello. Shannon replies and asks a question. Le dice también hello. Y una pregunta. How are you? ¿Cómo estás? Mohamed responds. Mohamed contesta. I'm fine. Thanks. Estoy bien. Gracias. Gracias.